El tezón soltum es abogén, a talgodi, a jesman gaut de gulabautumensa, y ecotorogo anda egorba ledevleski, especialmente egorba que yo del diama les servitorongue, pastolongue, gilabatoria, candidaturi, diáconuri, que a talgodi avena a amaregóman del lume entrego, pachau, que yo del camélte de lente duma, ande caduches, a emangüem a este haber tucan te azunes na mangi, te azunes ledevleski. En este momento digo que existen muchos jóvenes que están en el ministerio, que existen en la carne de Cataluña, que es muy importante. Los jóvenes que están en el pezor, los jóvenes que están en el rindo y que están en el camino, y que están en el pezor, que se han enganchado en el pezor. La Biblia dice que si se han enganchado a los jóvenes, no se han enganchado a los jóvenes. En el Nuevo Testamento, en Isaías, capítulo 2, se han enganchado a los jóvenes que han enganchado a los jóvenes y los jóvenes que han enganchado a los jóvenes que han enganchado a los jóvenes. En un momento de videos que hacen y con ellos que sean quieren los jóvenes que no quieren ver un poco más. En затем Derellón, en Dios enganchado a los jóvenes que han enganchado a los jóvenes que es eluelle de los jóvenes. ¿Qué es lo que Dios ha enganchado a los jóvenes? Hay pachadas que están haciendo el rasaje, a los dependientes que me den tu profeta, sal a Lumiaki. Si querías sobo mangelas de Abel, querías sotelas cardeales de Abel. Ayer es bújene, hay dichaos catargódeos, hay búcema, que tombe, hay buchí, hay chán, que hay nadie a Calde. Hay palacodía botívar, o manuz fracasil, al decadó ministerio. Que cuando o manuz se acardó a Catarudel, no hay fracaso. Si les problemi, pero vos del opral palente. Cuando o manuz se acardó a Catarudel, se va a ser limpe peleste, vos tus mayas, no me vos del opral. Cuando o manuz se acardó a Catarudel, si les vos problemi, vos tus mayas, vos jeli en contra, no me opral, para saco de la jeli en contra, vos del opral, que sea cardó a Catarudel. No palacodía, ya esmangáte de abdúma, al servitorencia, y te penabren. Plala, te sana cardó a Catarudel. Te siento llamado de Dios, y Biblia mochol, que tú si tenerís, que en marén apetús apéndea, hay tú si te des opral, hay si tenerís, sale tus manón, hay tus mayas, hay tus mayas físicos. Cuando Juan, de su país, de su sovo Cristo, pendeale apostolón, y calea, si a los sardén matumén, no me a los sardén tumén tumén, que hasta te llana, y te ingerén fruta. ¿Les ama? Que los servitoris, si a los votos, 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 si a los evangelistas, si a los apóstoles, pendeale Biblia, me a los sardén tumén, hay a los sardén tumén, te llana, y te ingerén fruta. Si a ya han hecho traigo, que a chayela, que a los Cristo pendea, te a los sardén tumén, o manos del fruto, te a los sardén tumén, o manos construir, variar el, vas del, si respira y si dimor, o manos a lo me catar del, caillar, ingeré la pacha, que salient掉 la presencia, que salient y ya no le hayan un chacón. Sin embargo, que salienta la fecha, que salienta con nosotros, que salienta con sí tu espíritu, que salienta, que está fantasy. pepes, ahí vos jugimos y ayes, te vas de lo del manus, hay que acarer vos manuses, te sabes que pin, le narodos, andalvar en tus manos, que a no Cristo di que a la compañía respimé, ando Mateo y ya, pedía, jugintume, te trae lo del bucharné, capes que buchí, que jugisailo panarodo, jugisailo manguén catarodel te trae el servitoria, servitoria chache, servitoria que el goilo buzo, servitoria que el chilo de un pesco pinterés, servitoria que el chilo de un pesco barimos, servitoria que el orden te servirle de blés, hay le foros. Si ayes manus, hay mos aite penau, que hay nadie preparación de pescotraio espiritual, hay nadie preparación espiritual, hay nadie preparación espiritual, hay nadie preparación hablaré, hay nadie preparar el problema preparación espiritual, hay nadie preparado si ayes le lesòn, hay nadie preparado czy a nexoma, la debolezza, hay nadie preparado si yer es girovirió, tienes ese otro連 tras lealtad 따zalth coastную,留' cerviz容易 içinde y no te encuentras immer mais elevada 같은데, período en el inglés o rim, y te echaló mucho el pelo a cadena cultural de la berra Weird mar Bas,�니다 e mágona ne charmingmente primordial me que tengo traído medallolo a gladella, ya no le acompaña que tengo carácter chogoro, hay sabon trompe, hay que trombo te la charer, may limón. Manos que hay varios gelasíes, no le prensa la mosca de la borba de te blesky, que ganó todo el altar y el púlpito, que no te llaman sobre los pecados, por lo que nosotros nos ayudamos a vivir, estudiamos, nos rodeamos, que no nos confiemos con la palabra que Cristo pedía, que no te llaman, tú me llaman la palabra y me llaman de todo el mundo. Si pedía que Cristo, que no te llaman, te llaman, te llaman. Si pedía que Cristo, que no te llaman, te llaman el altar, el púlpito, el púlpito, el púlpito, te llaman tú, que solo Cristo ha dicho muchas palabras, que es todo esto de sartén y todo esto de ti llaman. El Cristo pedía es eso, deán tú, que el diván que me han hecho con el pinces, incluso no te llaman y te llaman el diván que se pedía como enseñchnet ya tén y todo esto de tu pie o tú, que no te llaman dado lo que��이. Manos que hay gente que se prepara, hay que la escritura, hay que hijos y succión y la baby, se tiene �lón que juega y le llegas rifletas, se tiene una stronghold, cada vez dió al هو, todos los drag homes, los salvos que somos de nosotros. Hay que otro punto eterno, tanto de amarras, que otro punto eterno que amarras... Tienes la doctrina que no andan Biblia, y con las historias de la Biblia que no andan Biblia. ¡Una mano que chico ando fortaleza, que son fortaleza, que son fortaleza, que son fortaleza. Y si cabina el foro se ha perdido y se dejó! Nada si cabina el martín y la pura de la catarol de Cristo. No es así que había un exorbe junto a Dujovsky, que iba a darles cristianos y creando al lado de Barígela. Acá no hay pena para eso. De haberlo en un siervo le establezco, no hay vosotros. Chachimaza, si el París buché, si el París tú no buché, vi vasahitori, vi llegavatori, vi predicador, vi pastor, vi candidato, no hay vosotros, no hay vosotros. Que se muñece todo el neve, hay para mascarar el dron de neve y palpales, como le le, se muñece todo el neve para la pesca testimonio, que ya no hay visto en Biblia, que ya no hay presencia de Dujovsky, como le le, hay pele, hay vosotros que haces la obra de Dujovsky. Para que ya me haces bien, viúni, tú has andalajado, y ahora para Dujovsky para la pesca traje que hay ingresa, hay para la sosicharembutívar pel pulpituri, hay calcangerea. Para que ya me haces carimos, le servitorongue, no hay que hablar de la jau, no hay que pensar que Messi me baila yo, que vime su apoyo de él, no hay que hablar de él. Hay que pensar que te servís con el Edeblez con excelencia. cuando dicen a mi Manu este de quien es una policía le debelecdian de amende, cuando dicen a mi Manu este de que su mamá esté contenta en el Edeblez, cuando dicen a mi Manu este de que enveje a mi disparate, hay nacho en el hijo. No hay que probaro para te ofendir, no hay que probaro para te chingar el servitorón, que no hay que probaro sin te exhortirle y te penele a ver que ir a mi servitoria. y a veces se va a ver el día de la noche y la luz de los niños. Ahora, en los momentos de la gente, tenemos que ver las palabras de nosotros, usan los métodos que no tienen las palabras de la Iglesia, que quieren hablar de la cultura y de los que quieren, que quieren hablar de la Iglesia, que no hay nada que hablar de la Iglesia y de la Iglesia, la doctrina, va a quedar con el pastor, plaga, que eso te dice que te va a dar de él, o de él trae a mí, te escucharás, te pregues, te echas o vas por la suerte y te rulles, te irás pachas y te vas a mediar en la lumiaque, si trae a mí o de él te quedas métodos que no hay de Biblia, eso no hay de Biblia, no quiero, eso no hay de Biblia, no ven, que no hay de Biblia, no voy a dar de él, eso no hay de Biblia, no hay de Biblia,